De otro lado, enterada de las declaraciones de Roberto Martínez, quien calificó la belleza de las mujeres con la frase No hay mujer fea, sino poco trago, la ex mundialista lo puso en su sitio, señalando además que eso solo se lo soportan las tontas que se mueren por él. O sea, para que él se emborrache y le vea bonita. En vivo. Te aseguro que eso se lo aceptan las tontas nomás que se mueren por él. Porque si me dice a mí, yo sé que él no se muere por mí. Le cae un canchete a donde y vuelta. O sea, porque para comerse a ruedas que están bien borrachas también, no te pasa. Empieza a bajar la barriga para que se enamoren de él, no sea fresco. Malaga también contó detalles de cuando Roberto se echaba en tragos de por medio de nuestras mundialistas chicas del volei, el entombre. Está gordo, Roberto. Roberto es de muchachito de bici fármico, andaba ahí, era picaflor de todos lados, ¿sabes? Ha pasado por el volei, ha pasado por todos lados, Robertito. Pregúntale a ver si tenía que estar borracho para ir al volei, a ver volei. Y en mi parte, dije, pero salía sanito, sin ningún trago, bien consciente de lo que hacía. Sí se encontraba con muchas de nosotras. Sí, mosca, Robertito. Claro, pasaba ira. Había en la entrada de la cancha del coliseo, había los palitos esos, una vez, su asistencia. Pim, pim, pim. Ay, don. Ay, don. you